... ...inició su carrera trabajando en espectáculos de revista. Debuta en el cine en el año 1976 con la película de Jacinto Molina, Inquisición... ...y durante los siguientes años compagina su carrera teatral con una trayectoria cinematográfica. Está compuesta sobre todo con el género conocido, el destape, de gran éxito en España en la época de la transición... ...y durante ese tiempo Jenny Yada ha sabido trabajar tanto en espectáculos musicales, en teatros... ...como por ejemplo Ocalcuta, un musical de 1977, ha trabajado con Mariano Zores, con Alfredo Landa... ...fue Lina Morgan quien la llama a sus filas y la convierte en la primer vedette de su espectáculo... ...el último tranvía que se representó durante cinco años en el Teatro Latina y con un éxito grandioso y apoteósico. Desde entonces ha trabajado en series de televisión, que seguramente ya todas la hemos visto. Jenny ya da una trayectoria envidiable porque no ha parado de trabajar desde comienzo. ¿Cómo se consigue eso, Jenny? Pues me ha costado mucho y sigo, sigo, sigo trabajando muchos años más, trabajando... ...pero me ha costado mucho, he sido... ...el cine o la televisión es una disciplina tremenda y bueno, luego mantenerte, aunque ahora son épocas difíciles... ...es lo difícil de ver la oportunidad en el cine, Jenny, ¿lo recuerdas? Pues en el cine, pues mira, mi mánager fue una cosa muy curiosa, yo no me iba a dedicar al cine, no sabía. ¿No? No, no sabía. ¿Qué querías ser? Azafata. ¿De vuelo? Sí. Mira. Azafata, sí. Además soy hija única, mi familia, pues bueno, pues una niña que estudia y que va a la carrera. O sea, yo estaba ahí estudiando idiomas y esas cosas y de pronto, pues acompaño a Verónica Luján, que es prima hermana mía. Y la acompaño a cobrar una película con su manager, o sea, una productora. Y me vio el productor y me dijo que si quería trabajar en la película. Y yo, en inglés, era una película El Paranoico. Y yo dije, bueno, inglés estoy aprendiendo, tampoco, y bueno, tal, que dije que sí, la hice. No sabía que me he trabajado con ella en el Teatro Español, no sabía que era tu mamá. Ah, claro, ya trabaja mucho en el Teatro Español. Nosotros somos primas primas por su hermana. ¿No es un nombre artístico? Mira, yo me llamo María Eugenia, pero mi prima, María Eugenia que se llama, me la pusieron a mí por ella así, se fue a estudiar a Inglaterra y cuando vino, pues Jenny, Jenny, yo Jenny pequeña, y ya me quedé con Jenny. El apellido sí es el mío y Jenny también, o sea, ese es el nombre. Hay que comentar que dentro de nada, pues empieza esta actriz, Jenny Yada, comienza el rodaje de una película el 26 de abril, además con caras muy conocidas, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, estoy encantada porque nos vamos a reencontrar rodando juntos con Andrés Pajares, que tantas películas hemos hecho juntos, y es una película que la ha escrito su hija, Parecillo Pajares, son cuatro historias, tipo gisco, que está muy bien escrita, por cierto, y se llama Coma, es un señor que está en Coma. Y la parte que me toca a mí hacer, pues mi marido va a hacer Bigote a Roset, porque Bigote, sabes que en Sudamérica ha trabajado mucho como haciendo drama, pero drama, aquí le conocemos como cómico, pero trabaja muy bien el drama, y porque eso es dramático. Y Meloya Zorín, hace también el abogado, y Santiago Segura, Santiago Segura. Bueno, qué divertido, ahí sí que lo vais a pasar bien. Así que la vamos a pasar muy bien, además se va a rodar en Marbella, que a mí me gusta mucho. Felicidades, y gracias por compartir esta pequeña exclusiva con nosotros. La hemos visto a Jenny Yada trabajar en teatro, trabajar en cine, queremos recordar este vídeo, cuando ella hacía la función hechicera en Palacio, una revista musical. Una revista, sí, con Concha Velasco, más que por el trabajo, por trabajar con ella, que siempre la ha admirado, y ha sido un ídolo para mí. ¿Es maravillosa, como parece? Pues mira, es maravillosa, sobre todo es una gran profesional, muy buena compañía. También hay que comentar que te diste a conocer un poco en la época del destape, ¿verdad Jenny? Claro, me pilló la época del destape. ¿Qué importancia se daba antes a un destape? Cuando ahora realmente las actrices están en una serie, en una publicidad. Pues mira, ¿sabes qué pasó? Yo cuando empecé, era la época del destape, y yo decía, pero bueno, la verdad es que enseñaba el pecho y además un segundo, que tampoco era una cosa de estas, que ahora mismo ves muchas más imágenes. Vamos a ver en este vídeo los chulos de la película del año 1992. Esto era fuerte, porque era con poca duda, pero era... Esto era fuerte. Vamos, porque fuera de la película, era los chulos y era el final de la película, esto está rodado en el Lido, lo que es Alcalá 20, lo que se quemó, que ahora se ha vuelto a inaugurar, y yo trabajaba ahí, fíjate, con Vivi, porque el día hacía la película, imagínate tú que tú te... Y entonces yo veía que lo hacía, pues eso, Concha Velasco, que lo hacía Victoria Abril, que lo hacían todas las grandes del teatro en ese momento, y yo dije, o lo hago yo también, o no me como una rosca, así que yo creo... Y no me arrepiento, porque me he sentido muy cómoda rodando. Realmente son unas imágenes tan naif. Jey, a pesar de acostumbrados ahora, ¿verdad? Fíjate, yo ahora que ya no es el texto, además, ahora... Ahora ya no es el destapón. Y la acompañan con un texto de fuerte, de unos temas que a mí pone la cara de gallina, entonces, sobre todo eso lo ve a gente joven, ¿no? Es que esto es un baile muy sensual, y Jaime se está partiendo de risa. Esto es como para de niños, parece una tontería, claro. ¿El físico ayuda? ¿Tú has sido una musa del destape, o no siempre? Ayuda, ayuda. Yo creo que a mí me han contratado muchos años en mi vida por el físico. Por desgracia, o por suerte, no lo sé. Y sin dar nombres, ¿pero en algún momento has tenido proposiciones indecentes? Porque creo que de alguna manera todos los que nos hemos dedicado. Pues sí, una vez las tuve, una vez. No creo que le voy a dar el nombre. No, por supuesto. Bueno, una vez, sí. Y me pareció fatal. Le dije, mire, es usted muy mayor para mí. Yo tenía 19 años. Y digo, ¿dónde va usted tan mayor? Y nunca nos hemos llevado bien a lo largo de toda mi carrera. Ha sido nunca. Nos hemos llevado bien, muy mal. No nos caemos nada bien. Lo que no me gusta, me parece fatal eso, ¿no? No falta de respeto. Sí, una falta de respeto y poco valorarte como persona, como mujer y como actriz. Me parece tremendo, me parece tremendo, sí. Desde luego. Una mujer muy deseada, pero a ti cómo te gustan los hombres. Y antes de que nos contestes, vamos a ver este vídeo donde Jenny Yada canta a mi hombre. A mi hombre, sí. Mira, uno de los bailarines que está ahí, Michelle, este, ¿no? Te diré. La letra de un niño desperdicio, ¿eh? Es el marido de Marlene Mogó. Ah, Michelle. Es el que está ahí, Michelle. Bueno, fíjate. Sí. Ese era un programa que es el que pasa justamente ahí. Se hacía en la uno que lo presentaba. ¿Cómo están a ti los hombres, Jenny? Pues mira, a lo largo de mi vida yo creo que he cambiado, te gusta, te pende. No sé, sobre todo me gustan las personas. Sobre todo me gustan las personas. Me gusta mucho, yo siempre le digo a mi hija, mira, cuando tengas tu pareja, que te haga reír, que sea positivo. Eso para empezar, que te quiera y te respete. Lo demás, ya, que se dedica a una cosa, otra, que tenga más años o menos, yo creo que es una cosa para mí secundaria. Que te quieras y con cariño se pueden superar muchas cosas. Estoy completamente de acuerdo. Jaime, como tú eres de la casa, me gustaría que te sentaras aquí conmigo. Tenemos tres minutos para hacer un cuestionario Proust, super rápido, a Jenny Yaga. Pues vamos a ver. Vale, ¿qué conoces de Guadalajara? Pues muy poco, pero espero que tú me lo enseñes. ¿Cómo te gusta vestir? Muy de sport, de día y de noche. Me gustan cosas muy cómodas, pero casi siempre con escote. ¿Tu comida preferida? La paella. ¿Último libro leído? Mira, El niño del pijama de rayas. Un fantástico libro. ¿Una buena amiga actriz de la profesión? Sí, Bárbara Rey. ¿La última vez que lloraste? Uy, pues en Semana Santa. ¿Te has enamorado? Sí, varias veces. Y espero más, que me llegue más. ¿Una buena joya o un ramo de flores? Pues depende. Un ramo de flores me encanta, pero una buena joya porque voy a decir que no, también me gusta. ¿Qué falta de las personas? Especialmente que haya algo que te ponga muy frenética. Sí, pues la gente que es tozuda, que es cabezota, que le estás explicando a alguien que sigue con lo mismo. Ay, mira. ¿Cuánto dinero sueles llevar encima? ¿Un día normal? Bueno, por lo menos ahora, pues por lo menos 50 euros, sí. Y siempre la tarjeta. Yo casi todo lo hago con tarjeta. ¿A quién te gustaría entrevistar? Pues me gustaría entrevistar a Zapatero. ¿Qué le preguntarías? Hombre, ¿qué hace para llevarnos a cómo nos está llevando? ¿Que lo hacemos mal o que tiene mala suerte o que pasa? Le diría, que ya está bien. Yo creo que a la política se viene aprendido. No hay que aprender que estando en la política. Me encanta, porque eres directo y vas al grano, no es estupenda. ¿Qué periódico le es? Pues ABC. ¿Qué música escuchas en tu casa un día normal? Me gusta mucha melódica romántica, me gusta mucho house, me gusta, pero en casa o cuando voy conduciendo me gusta más bien música melódica, de amor, porque a veces me creo que soy yo la que se lo está cantando. ¿Funcionas mejor de día o de noche? De noche ha estado de funcionar bastante bien, porque yo en mi trabajo, aquí en la zona, pues siempre era más de teatro y tal, pero ahora me gusta más el día, aunque yo soy, yo creo que polivalente. Madre mía. No sé, si lo dice con segundas, hay a ellos, eh. Si sois malos, sois vosotros. No, por Dios, somos ángeles. El próximo viaje, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué te apetece? Pues sí, quiero ir a, ay, te lo dirás, se me ha olvidado, a Bangkok. Ay, qué bonito destino. ¿Alguna manía? Oye, muchas, muchas, el tener un desorden muy ordenado. ¿Quieres hablar de la encarnación? Pues yo, por si acaso, voy a vivir la vida ahora y no sé lo que pasará después. Ojalá. ¿Eres tan prechosa? Sí. Y si pudieras pedir un deseo, Jenny, muy loco, muy loco y que se materializara ahora mismo, si cerramos los ojos, que te guste. Si es muy loco. Que se cumpliera. Pues si es muy loco, no sé, pues estar muy enamorada y que me quisieran mucho. Y si es un poco más, eso de mi hija, siempre pediría que le fuese bien a sus estudios y que guiase por buen camino y que no tuviese un percance, sobre todo con 18 años, que siguiese su vida como la lleva esta hora muy bien. Y ya veremos, porque ser madre es lo más difícil que se puede. A mí es la estilatura que nunca, siempre la estoy repitiendo, porque no sabes lo que hace. Una madre como tú, va bien, tampoco. Vamos a ver. Jenny, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad le he pasado fenomenal. Gracias a Guadalajara, Jaime, por traerme a su ciudad y que me la va a enseñar. Y hasta pronto. Pues cuando queráis, Jaime, muchas gracias. Nos vemos el viernes y ahí estaremos intentando hacerlo lo mejor posible. Seguro que lo haces muy bien, como esto. Muchas gracias. Ahora cambiamos de invitados.